4 sujetos fueron detenidos este martes por la Policía Nacional Civil en el Cantón La Galera de San Vicente. Según informes policiales, a los detenidos se les decomisaron armas de fuego de grueso calibre, entre ellas una escopeta 12 y un fusil M16 con sus municiones. Los sujetos presuntamente son miembros activos de pandillas y cometen robos a comerciantes y personas del lugar. Con imágenes de Milton Flores, informó para laprensagrafica.com, René Domínguez.